encarnaciones sólo hay una que aparece en muchas formas esas formas también son completas y completamente auspiciosas pero la suprema y la edad más elevada es cristianismo porque el original siempre contiene algo que las expansiones no posee en una ocasión citadevi la consorte del señor rabachandra estaba dibujando una figura masculina en una piedra entonces el señor ram le preguntó por qué estás dibujando a otro hombre y en esta piedra visita se rió sitio es famous for my being most chaste woman cita es afamada por ser la mujer más casta que ha existido so she smiled i want to see that form you come in y ella sonrió y dijo yo quisiera yo quiero ver esa forma en la que vienes en la parte de una cosa que vamos a ir porque crista es el original y lo que se puede convertir en rama pero rama no se puede convertir en crista en cierta forma crista puede convertirse en todas las formas pero no todas las formas pueden convertirse en cristo una ocasión radha krishnan estaba en la habitación y jatila entró de forma precipitada red-handed los agarró con las manos en la masa radha krishnan together radha krishnan juntos krishnamili stuck out his tongue and became durga krishnan inmediatamente sacó su lengua y se confió en durga ocho brazos con una lengua y con una guirnada de calavera y radharani le ofreció flores a sus pies y le dijo oh durga por favor dame misericordia krishnan puede hacer eso pero durga no se puede convertir en crista como el ejemplo que se da en el brahma sanjita como la leche puede convertirse en yogur pero el yogur no puede transformarse de nuevo en leche so krishnan puede convertirse en ram pero ram no puede mostrar a krishnan porque krishnan posee cuatro cualidades que son especiales la rupa madhuri la super excelente la super excelencia de su belleza que incluso puede enloquecer a otras encarnaciones la belleza de krishnan es tal que incluso lo enloquece el mismo krishnan atrae a todos los hombres todas las mujeres incluso a los seres móviles e inmóviles la chica de concentrading don't touch your hair do like this again do like this a ver hermanos juntas dedos aterrizados ok there's a story i won't tell you when krishnan saw his young sister doing like this in the mirror then krishnan now she has to get married cuando krishnan vio a su hermana menor peinándose en el espejo acicalándose dijo oh no ahora tiene que casarse when girls start doing this then all problems begin cuando las niñas empiezan a acicalarse demasiado empiezan todos los problemas entonces no cortes la vida de tu pobre madre mantenga las manos juntas entonces el señor ram le dijo si yo te la puedo labrar pero no te la puedo mostrar y entonces con una flecha él labró la forma de gopina hace cuando fue esto hace 16 millones de años cuando fue que el señor ram apareció en este mundo hace 16 millones de años esa es la fuerza de la cultura védica incluso hoy día todas las casas tienen una copia del ramayana en cada hogar aún la gente ayuna para honrar el ram navami ram himself make this deity of krishna by one arrow ram personalmente hizo esta deidad de krishna labrándola con una flecha esta deidad aún es adorada hoy día se llama kirchor gopinar se llama kirchor gopinar se llama kirchor gopinar tu has seen a deity oh, ¿really? so beautiful so handsome even though the deity is cows, trees, many things tan bello, tan guapo incluso en esa deidad hay vacas, albers he's like a baby, no? what ramuna what is that deity? ramuna 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 when Chaitanya Mahapubutamosanias he went through that con Chaitanya Mahapubutamosanias él pasó por ese lugar and he asked Nitinanda tell me the history of this deity y le preguntó a Nitinanda por favor, contame la historia de esta deidad ok, Dora, that is the difference between the followers of the Vedas is we believe in the worship of the multi esta es una especialidad de los seguidores de los Vedas que tienen fe en la adoración de la Deidad if you go to church, mosque, synagogue no deity si vas a la iglesia a la sinagoga o a la mezquita no vas a ver no mezquita la mezquita no vas a encontrar adoración de la Deidad why? because Bible prohibits worship of Bibles por qué? porque en la Biblia se prohíbe la idolatría don't imagine a form of God unworshipping no imaginen una forma de Dios ni la adoren no entrando por favor muy tarde ¿cómo te llama? oh Ramani gracias para venir tarde ten push-ups so you cannot imagine a form make it and worship that is idol worship no puedes imaginar una forma crearla y adorarla eso se llama idolatría Pero hay un océano de diferencia entre la adoración de Vigraha trascendental y la adoración de un ídolo o un muñeco. Cuando vayamos a India vamos a ver que hay miles y miles y tal vez millones de millones de templos, pero vamos a ver que la misma forma de Krishna es adorada en cada uno. En sus manos sostiene una flauta, una venu. Y sus ojos son como un loto florecido. Y tiene una pluma de pavo real en su cabeza. Todas sus extremidades son hermosas. Cuán guapo. Más guapo que millones y millones de cupidos combinados. Todas estas descripciones se revelan. Todas estas descripciones se revelan. Tilaque. 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 Lleva la flauta en su mano y muchos brazaletes en sus antebrazos. Tienes pasta de sándalo en su pecho. Su frente es muy dulce. Y se encuentra rodeado con las gopis. Toda gloria sea a Krishna, la joya simera de los pastores. Hay tantísimas descripciones de la forma de Krishna. Así que no es algo que inventamos o imaginamos. ¿Me explica Dora? Tal vez no podamos ver esa forma trascendental. Porque nuestros ojos son materiales. ¿Quieres casar a mi hermano Dora? Dora, ¿te quieres casar con mi hermano? No. Nice choice. Buena lección. You won't regret that decision. No vas a repetirte esa decisión. But, can I ask, How can I marry him? I don't know him. I don't know what he looks like. Pero, podría decir, no sé, porque no sé ni cómo luce. ¿Cómo podríamos amar a Dios si no sabemos cómo se ve? Así Krishna acepta una forma, como si fuera, de elementos materiales para aceptar nuestro servicio. Y a este se le llama Vigraha. Vigraha, que significa aceptar. Vigraha quiere decir que acepta. Cuando Krishna acepta una forma en este mundo, ese es Vigraha. Bhakti Naatakur dice, Those religions, which have no deity worship, can never properly develop a concept of love of God. Si la Bhakti Naatakur declara, que aquellas religiones que no incluyen la adoración o la deidad, nunca pueden desarrollar apropiadamente el amor por Dios. Dora, ¿estás extrañando a Gornitae? Dora, ¿estás extrañando a Gornitae? **** don't like you cry. Dazis in Chosika ». La verdad es que está ahí en Chosika. Mislimmer forgoton'. ¿Nos estás extrañando o los olvidaste? That means no love. Eso quiere decir que carecemos de amor. de otra forma siempre estaremos pensando en ellos. Krishna acepta esa forma para nuestra devoción. Ni siquiera en sueños deberíamos de pensar que ellos son materiales. Y así una vez el gran devoto Madhavendrapuri vino a ese templo. Ahí le ofrecen un tipo muy especial de arroz dulce a la de Dalpa. Y entonces Madhavendrapuri pensó, me encantaría probar este arroz dulce, este arroz con leche, para así poder saber cómo es y prepararlo yo para mi deidad en goberna. Y inmediatamente se reprendió a sí mismo. Ni siquiera ha sido ofrecido y yo ya estoy pensando en probarlo. Esto es mi ofensa. Así que el ofensor debe ser castigado. Autocastigar. Así se autoreprendió. No autocastigar. Bueno, se autocastigó. Claro. Tom, you want to eat? I will not give you anything. Go to sleep without eating. Entonces le dijo, ah, ¿con qué lengua? ¿Quieres comer? Así que no te voy a dar nada y te vas a ir a la cama sin comer. Blaise, auto-chastising yourself. Blaise, ¿te estás autocastigando? I'm a shameless fellow. Thank you. Sinvergüenza. Esta es la cualidad del devoto. Oh, I did wrong. I deserved to be punished. Oh, me he equivocado. This feeling is one of the five angles of Diksha, actually. Este sentimiento es una de las cinco ramas de Diksha. Tap. Burning. Tap. Guel. Huevo. En algunas sempradayas tienen la forma de la concha, bueno, caracola, perdón, caracola del chakra y otras marcas, y los ponen en fuego ardiente en una espina de metal y se las marcan. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Una aquí? ¿No? Entonces Bhaktivnod Thakur explica que este tipo de acciones se llama tapa. Tapa quiere decir quemar. El verdadero significado de tapas quiere decir la autocrítica, de qué he hecho con mi vida, qué estoy haciendo. Y ese fuego quema todas las impurezas. Entonces Madhavendra Puri inmediatamente dejó el templo y se fue al mercado en la noche. Y el Pujari en la noche ofrecía doce vasijas de arroz dulce cada noche. Y entonces el Pujari fue, dejó las vasijas ahí, hizo la ofrenda y la dejó en la noche, cerró las puertas del altar y no pudo entender que Krishna agarró una de las vasijas y la metió debajo de su dolce, detrás de su dolce. El Pujari no lo pudo entender. Entonces a la una de la mañana Krishna apareció en el sueño de ese sacerdote. El Pujari se levantó y no es que fue directo al altar, sino que se fue a bañar. Se puso ropa fresca y encontró esta vasija extra. Y entonces se fue al mercado y dijo, ¿a dónde está Madhavendra Puri? Sos la persona más afortunada de los tres mundos. Gopinath ha guardado un kill para vos, robado, lo ha robado personalmente para que usted lo pruebe. Y el hijo, yo soy Madhavendra Pujari contó la historia. Porque el devoto tenía el deseo de querer probarlo, no para su propio disfrute, sino para su servicio. Igualmente cuando cocinamos, debemos cocinar con la intención y la felicidad de Krishna en mente. ¡Oh, mi favorito! Christian, nunca lo aceptaría. Christian, cook for yourself. What you had for lunch today? Did you offer it? Ah, and how it tastes. ¿Y cómo sabía? No, 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 no. No, 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 no. You can understand, Krishna has taken it. That's why your taste is so amazing. Entonces, puedes comprender que Krishna lo ha probado, que lo ha comido, por eso sabe tan maravilloso. Madhavendrapuri, eat that sweet rice, with how much ecstasy. Entonces, Madhavendrapuri comió ese, adquirido, con cuanto ecstasy que no podemos imaginar. All this story we tell, why Krishna have something which no one else has, beauty. Todas esas historias las estábamos contando, pero es porque Krishna tiene algo, que nadie más tiene, y es el extremo de su belleza. La dulzura de su tocar la flauta. Su flauta enloquece a todas las entidades vivientes. Hace a todos olvidar quiénes son, o qué son. Solo Krishna tiene ese poder de la flauta. Solo Krishna se entrega tanto a su devotee. Solo Krishna se aproxima tanto a su devotee. Solo Krishna se aproxima tanto a su devotee. Únicamente Krishna es tan controlado por su devoción, por la devoción. Otras encarnaciones no podemos ver esa cercanía. Eso se llama el Premamadur. Y Krishna's pastimes, super excellent. Y los pasatiempos de Krishna son supremamente excelentes. Ninguna encarnación se acerca a ejecutar los maravillosos pasatiempos como humano de Krishna. So, who would waste their time? So, don't waste your time worshipping any other encarnación. Entonces, no malgasten su tiempo adagando ninguna otra encarnación. Aradyo Bhagavan, which Bhagavan? Vrijesha Tanaya, the son of Nanda Maharaj. Entonces, Aradyo Bhagavan, cual Bhagavan? Vrijesha Tanaya, el hijo de Nanda Maharaj. And where he lives? ¿Y donde vive? Tulsi. Brindavan. As Krishna was worshipped, he's Brindavan and he's worshipped. Tan adorable como es Krishna, lo es Sri Brindavan. Should have love for Brindavan. Debemos tener amor por Brindavan. Rupa Goswami says, live always in Brindavan. Sina Rupa Goswami nos aconseja, vivir siempre en Brindavan. No en Goa. No en Goa. Brindavan. En Brindavan. If you cannot live in Brindavan, at least always remember Brindavan. Si no podemos vivir en Brindavan, al menos siempre debemos rememorarlo. Even Brahma and Shiva prayed to Krishna to take birth as insects, grass, stones. Incluso Brahma, Shiva, Uda, le piden a Krishna, oran, imploran para nacer como una brindana de hierba o como una piedra. Okay. One should have love for Brindavan. Uno tiene que tener ese amor por Brindavan. One should worship Brindavan. Uno debe adorar a Brindavan. So, Raja Bhagavan, Brajesha, Tadama, Brindavan. Are there many ways of worshiping Krishna which is the best? The love of the gopis is the top. Hay muchisimas formas de servir a Krishna, pero cual es la mejor? Ramya, Kvachir, Tupasana, Brajabhubi. Brajabhubi means the gopis. El método de las gopis. Brajabhubi se refiere a las gopis. Understand all what is a gopi? A ver si es una gopi. Okay. Good for you. No. Don't know what is a deity. Don't know what a gopi is. No saben a Krishna delante, pero saben a Krishna delante. No one loves Krishna like the gopis. Nadie ama a Krishna como lo aman los gopis. They can give up their lives millions of times just to see and smile once. Ellas podrían abandonar su vida millones de veces con el propósito de tan solo que él tenga una sonrisa. De verlo sonreír una sola vez. They have no touch of lust. No tienen ninguna traza de lujuria. No. Atayev, Gopi, Gana, Nahi, Premagandha, Krishna, Suk, Lagimantra, Krishna, Seisambanda. They associate with Krishna only for Krishna's pleasure. Ellas se asocian con Krishna exclusivamente para el placer de él. Even Krishna himself cannot repay the love of the braja gopis. Ni siquiera Krishna es capaz de retribuir el amor de los braja gopis. After Raslila, Krishna himself prays. Napareham Medvedri Sandhya Gopi. Svarsadhyukriti Vibhut Ayusakivamambha Jandura Garageha Shrinkhalasam Prishtyapyat Patiyatu Satana. Gopis, I cannot repay you even if I had a life as long as Lord Brahma. You have broken the strong shackle of family attachment. Which is like a chain around the neck, dragging one both. That is like a chain in the neck that draws us all the life to death. Bro, every hundred sixteen rounds without taking any of your children? Never once. You forget Krishna easy, but why children? Who can forget? It is easy to forget Krishna, but it is very difficult to forget the children. Strong chain is there, strong attachment. Strong chain is there, strong attachment. Hay una cadena muy fuerte, un apego. Always pull us away from the devotion. Que nos arrastra lejos de la devoción. Who cares what Krishna wants? First, your wife wants, children wants. That thing is important. So Didi always says, if you love anything more than Gurudev, you will have to take birth again in this world. Only one who loves Gurudev like Gurudev Atmana. Like one loves oneself, only one loves Gurudev like that, only that person can cross material existence. Únicamente aquella persona que ama Gurudev como su propia alma, es la única persona que puede atravesar el océano de la existencia material. Así que tener ese nivel de apego puro por el Guru no es algo fácil. So, the gopis have broken that chain of attachment to family members. Pero los gopis han roto esa cadena del apego a los familiares. All husbands don't serve Krishna, all family members stop, stop, but they never listen. Todos los esposos decían, no sirva a Krishna. Todos los familiares decían, deténgase, deténgase. Pero ellas nunca lo escucharon. Only gopis have that level of attachment for Krishna. Únicamente las gopis tienen ese nivel de apego por Krishna. So, what is the proof? Which scripture says all these things? ¿Cuál es la prueba? ¿Qué escritura presenta todos estos temas? Only Sriman Bhagavatam. Exclusivamente el Bhagavatam. Por ende, el Sriman Bhagavatam es la escritura más gloriosa y grandiosa. Sarasvati Thakur said, if all the knowledge of this, all the books of this world were lost, but Sriman Bhagavatam, who made, there would be no loss of knowledge. Si la Sarasvati Thakur dice, si todos los libros del mundo se destruyeran, pero solo quedar el Bhagavatam, no habría ni un ápice de pérdida del conocimiento. Some fortunate souls get chance to hear Sriman Bhagavatam. Even a quarter syllable of Sriman Bhagavatam is enough to purify it. Unicamente las almas más afortunadas tienen la bendición de escuchar el Bhagavatam. Incluso la cuarta parte de una sílaba del Bhagavatam tiene todo el poder. Bhagavatam is the Paramahamsa Samhita, very dear to the Paramahamsas. Anuradha, where's your Bhagavatam? How many years it's been sitting here? What are you reading every day? What are you reading every day? What are you reading every day? Nothing. Take it, read it. Agárralo y léalo. Bhagavad Bhagavatam is everywhere. He would criticize all the disciples, keeping Bhagavatam on the shelf, but never reading. So Bhagavatam, Sriman Bhagavatam, the best of all the Vedic scriptures. Bhagavatam is the best of all the Vedic scriptures. And what is our goal? And what is our goal? Prem Pumartam, love of Krishna, Prem that is the supreme goal. Prem Pumartam, el amor por Krishna, el amor puro por Krishna es la meta suprema. Whose opinion is this? So on my side. Very bold words. Alguien puede decir, son palabras muy fuertes. Whose opinion? Why the Hare Krishnas are so bold? Quien opina esto? Why the Hare Krishnas are so bold? Where they get their strings? Where they get their strings? Shri Chaitanya Mahaprabhu, Mata Mahaprabhu. This is the opinion of Shri Chaitanya Mahaprabhu. We never care for the opinion of any second person. Y no nos interesa, ni nos importa, la opinion de cualquier otro. Guru Mahārās so much loved this verse. So much. Shri Chaitanya Mahaprabhu, Mata Mahārās amaba este verso tantísimo. Me encantaba. If you could make a T-shirt for Shri Lābātodada Narayan Mahaprabhu, maybe this verse would be one. Si quisieras hacer un T-shirt para Shri Lābātodada Narayan Mahaprabhu, podrían ponerle esa verso. Everywhere He traveled around the world exclusively, He would speak these topics. Por todo el mundo, Él viajó exclusivamente entregando estos temas. Así que nosotros también debemos tratar de moldear nuestra vida de tal forma. Así que Srimad Bhagavatam dice, Srimad Bhagavatam dice, mantenga siempre la asociación de los devotos. Srimad Bhagavatam dice, ¿Qué tipo de Sangha? Prasanga quiere decir una asociación sumamente inti. Srimad Bhagavatam dice, tenemos que ser tan queridos para Gurudev que nuestro Gurudev nos pregunta, ¿Ya comiste? Gurudev siempre va a estar atraído por el servicio de esa persona. Gurudev puede incluso ser controlado por tal amor y afecto. Si no podemos controlar ni siquiera Gurudev, ¿Cómo vamos a controlar la Suprema Personalidad de Dios? Gurudev y Vaishnavas no son dos cosas diferentes. Yo amo a Gurudev, pero nadie más. ¿Dónde está Gurudev? ¿Quién está junto a Gurudev 24 horas? Vaishnavas. No podemos desplegar a Gurudev y los Vaishnavas. No podemos desplegar a Gurudev y los Vaishnavas. Guru Maharaj would often talk about this stuff, what type of Seva we should perform. Srimad Gurudev solía hablar de esto siempre, ¿Qué clase de servicio debemos llevar a cabo? Vishwan Bena Gurudev se va. So intimate, so affection. Vishwan Bena Gurudev se va. Tan intimo y con tanto, el Gurudev de tanto amor. No. How much affection is served children, why? Guru should be a thousand times more. Y con cuánto afecto servimos a la esposa o a los hijos. El servicio del Guru debe ser mil veces más, mayor. Vishwan Bena. Vishwan Bena. Me is not taking Guru and me is two persons. Vishwan Bena quiere decir, donde no se considera que Guru y yo son dos personas. So much intimacy. Tanta intimidad. Tadakmabha, oneness. Tadakmabha. 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 Only Gaudiya Sampradaya has this type of Guru Sera. Unión. Como uno solo. Solo la Gaudiya Sampradaya tiene este tipo de Vishwan Bena Gurudev se. Satam Prasangadana. In the very close, very affectionate association of the devotees, you should hear my very powerful pasatiempos. En la poderosa asociación de los devotos, debemos escuchar estos pasatiempos majestuosos. Mamma Virja Sampradaya. Krishna's pastime is so powerful. Krishna has put all his power into his pasatiempos. Krishna has put all his power into his pasatiempos. So in the association of devotees hear Krishna's pastimes. Y así, en la asociación de los devotos, debemos escuchar los pasatiempos de Krishna. Sadhu will not engage us in magic spoons and vegetarian restaurants. Sadhu will engage us in hope. El Sadhu no nos va a ocupar en el servicio de una cuchara mágica ni de restaurantes vegetarianos, sino en el servicio de Radha y Krishna. Even Gurudev says, we are spending thousands of dollars on huge festivals. What? Tens of thousands. Just to attract people to give them a chance to hear some kata. Solo para atraer a la gente. Para darle la oportunidad de escuchar un poco el Harikata. So. Bhavanti, this is like medicine, nectar. Esto es como nectar, medicina, medicinal. Bhavanti, Ritkara. In Ayurvedic medicine, if someone has very strong disease afterwards, the doctor gives a medicine called Rasayin. En la medicina ayurvedica, cuando alguien tiene una enfermedad muy grave, después de eso, el doctor le prescribe un Rasayin. Rasayin means very tasty. Rasayin quiere decir algo que sabe muy rico. Y que al mismo tiempo da fortaleza interior. Ok, Dora. Missing boyfriend. Extrañando el gloria. If you drink this Rasayin of Krishna Kata, this will give you strength to cross all these things. Si tomamos este Rasayin del Krishna Kata, esto te dará la fuerza para atravesar todo esto. Kabirajwa Swami said, if you don't eat the food grains, you become weak. If you don't eat the food grains of Krishna Lila, you will become weak. Kabirajwa Swami dice, si uno no come granos, se debilita. Igualmente, si no escuchamos el néctar del Krishna Lila, también nos debilitaremos. Kabirajwa Swami dice, señora. En la unidad. En la unidad. En la unidad. En dos o tres años, no escuchamos, no olvidamos todo. Krishna Kata gives remembrance. Entonces, el Krishna Kata nos otorga remembranza. Very sweet. Satama Prasanga. So this. In the association of devotees, you will get this Rasayin. It's very sweet. Medicinal topics of Krishna. Entonces, en la asociación de los devotos, vamos a obtener este Rasayin, este tónico. And relationship with Guru is based on Kata, if nothing else. Y la relación con Sri Guru, es basada, se basa en el Kata, y ninguna otra cosa. Ok. So. Ritkana. So Rasayin, this medicine drink through the ears. Esta es una medicina que se bebe a través de los oídos. We never heard of medicine drinking by ear. Nunca habíamos escuchado a través de una medicina que se bebe por los oídos. But Ritkana, through the ears, Krishna comes in the form of sound vibration of heart. So Harikita enters the ears and purifies the heart. Pero a través de los oídos, Krishna entra como vibración sonora al corazón. Ready? Entres the heart. Y entra al corazón. Someone could say, how Krishna could enter my heart? My heart is very dirty. Alguien podría pensar, cómo es que Krishna va a entrar a mi corazón, si mi corazón está muy sucio. Guru Maharaj gives an example. A very good friend comes in your house. A very good friend. And your house is a little pig star. Y tu casa está un poco cochina. Como una pocilga. Casa cerdo. Como pocilga. Y el buen amigo muy querido va a decir, no te preocupes, tranquilo, yo te ayudo limpiar. Y va a ayudar y va a despejar un poco. El amigo, personalmente, se pone a limpiar. So that person who likes to hear topics of Krishna, Krishna himself take the broom, Krishna himself purifies that heart. Don't think these topics are ordinary. No debemos pensar que estos temas son ordinarios. If Krishna sees you have taste and ignorance, himself purifies that heart. Si Krishna ve que tener gusto en escucharlos, Krishna personalmente, el entra a limpiar. Gurudev would say, you chant 64 rounds a day, you give so much, blah, blah, you do so much, but you don't like to hear. That means you have no devotion. Guru Maharaj would say, Puede ser que cante 64 rondas, puede ser que hagan grandes cosas. Pero si no, tiene gusto por escuchar. Quiere decir que no tiene devoción. No tiene devoción. Guru Maharaj would say, Our advancement can be understood how much attraction we have for speaking. Harikatar. Any lahjo in Lima? What's the lahjo? We went to the market today. Plenty of frijoles, plenty of arroz, plenty of everything. Hay algún faltante en Lima. Hoy fuimos al mercado y había muchísimo arroz, muchísimos frijoles, muchísimos alimentos. Snakes, mix. También vendían carne de serpiente. Guiney pig. ¿Y orejillas? ¿Cómo se llaman? Cuilos. Uy, cuy, cuy, cuy. También había cuis. So nice. There's no shortage of what you can eat and what you can think of eating. There's no shortage. No hay ninguna carencia de para qué comer, ni siquiera en los extremos más allá de lo que se puede comer. Saraswatha Thakur decía, solo hay una carencia en este mundo y es pláticas sobre Krishna. Estos temas van a purificar el corazón. Van a acabar con toda la existencia material. Segunda. Sraddha radi bhakti no karmaciti. Ok, Mr. 1, first comes faith, then bhava bhakti, then prebha bhakti. Primero viene la fe, luego el bhava bhakti, y después el prebha bhakti. Ok, three stages of devotion. Tres estadios de la devoción, tres niveles. Ok, nomas Thakka. tres niveles de la devocion sadhan bhakti, bhava bhakti sadhan bhakti, bhava bhakti sadhan bhakti, what we are doing now sadhan bhakti es lo que hacemos ahorita más o menos, escuchando, cantando, ofreciendo oraciones y las nueve ramas de la devocion algunas veces nos gusta, algunas veces no right, what's your name chickpea, what's your name? pass and bless pass and bless you got it, you got it right by muster, it only took one month me tojo salubes you like coming here pass? you like coming here pass? if there's a great movie on, would you come here still? si hubiera una super película que va a dar, aun si andreas ok, good I hope it's true that person who developed faith and taste, that person is very good aquella persona que desarrolla fe y gusto, es una persona muy especial so sarah srp kakul, sarah srp kakul, said let them have millions of faults, no problem y sarah srp kakul, yo le voy a decir, déjenos tener millones de defectos, no hay problema mientras tengan fe en la asociación con los devotos su camino va a estar libre de obstáculos por escuchar lo alcanzamos todo desde el comienzo hasta el fin y esta audición de los temas de Krishna se lleva a cabo incluso en la perfección que hacen los gopis en Goloka Vrindavan que escuchan sobre Krishna así que es algo que no se está haciendo si escuchamos en el Brahma Gita como Radana está criticando muchísimo a Krishna no solo a ese Krishna sino a todas sus encarnaciones previas él es muy cruel como un cazador con su planta él atrae como el cazador atrae el venado como el cazador llega toca la flauta atrae al venado y el cazador lo mata Krishna es así nosotros creímos en sus palabras encantadoras en su sonrisa dulce él nos atrajo y nos disparó como un cazador y entonces alguien pregunta ¿por qué no estás muerto? ese es el problema de ese nombre porque hemos probado el néctar de sus labios el néctar de los temas de Krishna por eso no podemos morir porque esto es Amrit porque esto es Amrit el néctar de la inmortalidad los gopis dicen ese es el problema no podemos ni vivir ni morir alguien podría decir si Krishna está malo ¿por qué siempre estás hablando de él? hablen de otra cosa y Radana dice ese es el problema podemos dejar a Krishna pero nunca podemos dejar a los temas que refieren a él así los temas de Krishna están presentes incluso en la perfección pero primero aquí en Chabas de Krishna desarrollamos la fe entonces por escuchar primero los temas sobre Krishna desarrollamos la fe sadhana bhakti es lo que se llama y esto se llama sadhana bhakti kritis sadhye bhavessadhyasa sadhana bhita nitya siddhasya bhavasa prakatam vidi sadhate to manifest the mood of Krishna's eternal associates in the heart those endeavors of the body, mind and words that is called sadhana para manifesto para manifestar el amor el amor de los asociados eternos de Krishna en el corazón los esfuerzos del cuerpo, la mente y las palabras los que están dirigidos a obtener ese humor eso se llama sadhana ahorita estamos escuchando esto quiere decir que estamos empleando nuestros oídos para obtener amor por Krishna cuando cocinamos usamos nuestras manos para obtener ese amor eterno pensamos casi siempre tonterías pero si podemos pensar en Krishna esto nos va a llevar a la perfección tal como la persona materialista usa todo lo que hay en su haber el cuerpo, mente y palabras para el servicio de sus cuerpos y sus sentidos el devoto usa el cuerpo, mente y palabras para el servicio de Krishna sadhana bhakti y esto cuando madura viene al nivel de nishtha, asakti y luego viene hasta llegar a bhaja hay nueve síntomas de alguien que está en el estado del bhaja ok, but you don't know, we can measure ourselves and see how many of them are absent podemos venirnos a nosotros mismos, dándonos cuenta cuántos de ellos son ausentes antikaladva, first one, no wasting time el primero, no desperdicien un instante kshanti antikaladva, irakta manasumata asabandasamotkanta sadhana ganarachim estos son nueve síntomas de alguien que está en el nivel de bhaja uno ve en Didi, estos nueve síntomas kshanti nunca se perturba many causes may be there to disturb pueden haber muchas causas para la perturbación many disturbances may be there but not disturbed pueden haber muchas fuentes de perturbación pero ellos no se perturban nunca virak, detached virak quiere decir desapegada kshanti antik, never waste time nunca desperdicia un instante nosotros hacemos bhaja, luego nos damos un recreo y checamos facebook seguimos, volvemos un poco a bhaja y luego nos damos un break y nos ponemos con astrología o hablar con la hermana por dos horas no es algo continuo pero en el estadio de bhaja hay una absorción constante en el servicio virak, did complete detachment virak quiere decir completamente desapegado man sunita, never demand respect nunca exige respeto asabandha, always entusiasta samutkanta, entusiasta asabandha, I must get Krishna's mercy asabandha you must get Radharani's house samutkanta, always entusiasta not like asa mongalati again, come on no como nosotros class again come on always entusiastic siempre entusiasta siempre tiene gusto por el harinam saktas tadgunakyan who is attached to speaking and hearing pastimes of krishna siempre esta apegado a escuchar y a visitar pasatiempos de krishna attached to living where krishna lived apego por vivir donde krishna recibió brajorani do you love more belgium or brindavan y no podemos vivir ahí tal vez podemos ir un par de veces al año como una vez así como uno le da cuenta el reloj o carga el teléfono igualmente si no nos debilitamos y y y y y y y y Tantísimo apego por vivir en el Dhamma. ¿Por qué? Porque esos sentimientos de los Vrayavasis están en ese lugar. Si podemos desarrollar Bhava Bhakti en esta vida, entonces vamos a ser transferidos a los pasatiempos de Krishna. Pero Sudulava, el Bhava Bhakti es sumamente especial, muy raro. ¿En este mundo cuántas personas se puede encontrar? Tal vez un par o una. El Bhava Bhakti es sumamente raro, especial. Si Bhava Bhakti fuera el primer rayo del Sol, el Prima Bhakti es el Sol completo. Si, en el estadio de Bhava Bhakti alguien puede presentar esos nueve síntomas. Imagínense en el nivel del Prima. Y así los temas sobre Krishna pueden dar todo esto. Y más. Así que no abandonen. Bhagavatam dice, Aquella persona que deja el Bhagavatam para escuchar los temas de Bhagavatam para escuchar otros temas es como un asesino de sí mismo. Un asesino de sí mismo. Una persona que se mata a sí mismo. Ok. Subi's topic is very wonderful. Even Krishna liked to hear. Incluso, son tan maravillosos que incluso Krishna quiere escuchar. No. Nothing pleases Krishna more than hearing topics of Krishna. Nada complace a Krishna más que escuchar los temas sobre sí mismo. Because devotees speaking with so much affection, Krishna is too much of traffic. Porque cuando los devotos hablan con tanta amor, Krishna es atraído por ese efecto. So, if I may... Oh, today is... If I may, I just want to take a little bit of your time. Si me permiten, quisiera tomar un poquito más de su tiempo. This process also mentioned in Bhagavatam, first canto. Este proceso también se presenta en el primer canto del Srimas Bhagavatam. When Narad Muni gave this Bhagavatam to Vyasadev. Then Vyasadev asked, Oh Gurudev, how you became like this? How this Bhagavatam came true? Entonces Vyasadev le dijo, Oh Gurudev, cómo te convertiste así? Cómo este Bhagavatam llegó a vos? Then Narad Muni told all history. Y entonces Narad Muni le contó toda la historia. Did Narad Muni say, I'm an intercedor, I'm always like this? No. ¿Acaso... ¿Acaso Narad Muni dijo? Yo soy el Inξite and yo siempre he sido así? No. Alguna gente da este argumento, eh, carente de razón. Si por seguir el proceso, alguien alcanza la perfectión. Many people think, Oh Gurudev, Paramahara, always need to see that means no one ever achieved perfection by following the process somehow you just always had it. Eso es un tipo de ateísmo. Algunos dicen que todo el Gurú Paramparas son intecidas. Quiere decir que nunca se esforzaron por alcanzar la meta. Entonces, sin seguir el proceso. Esa creencia es un tipo de ateísmo. Porque si nadie puede alcanzar la perfección a través de seguir el proceso, ¿qué es lo que nos enseña entonces a hacer sin a Gurude? A no ser que el Gurú también alcanza la perfección del proceso. Como saben Siddha, ¿cómo puede comprender el sufrimiento de las jivas en este mundo? Vishwanath Chakrati Thakur da el ejemplo en el Siddha Madhuri Akadambini. Como que alguien tiene una pesadilla. Y al despertarse, todavía recuerdan un poco de eso. Tal vez no los afecta, pero todavía no están recordando. Y así, los Saddos que alcanzan la perfección, aún pueden recordar de alguna forma el sufrimiento de la existencia material. Y ese Saddo predica. Porque tienen alguna experiencia de la existencia material. Estos argumentos los podemos encontrar en el Siddha Madhuri Akadambini. Entonces, Naron Muni le contó su propio libro. Yo nací como el hijo de una sirvienta. No padre. Padre ausente. Su mamá se ocupaba en servicios como de limpieza y de ese estilo. Por gran fortuna, cuatro Bhaktivedantas, que eran los cuatro kumaras, vinieron a su aldea. Y la mamá empezó a servirle. Le traía frutas, agua, leña, agua para beber. Y entonces, de pequeño niño, él también empezó a practicar de la misma forma. Porque lo que los padres hacen, los niños también. Entonces, alguien llega y le pregunta a Naron, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos se hagan devotos? Y ella dice, nada más usted practique muy bien la devoción y a través de ese buen ejemplo ellos se harán devotos también. Y entonces, el pequeño Naron también ayudaba. He also bringing firewood, cow dung paddies, drinking water. Traía leña, tortitas de miga. Y el servicio tiene un poder tan inconvasionable de atraer. Jamás podemos subestimar el poder del Seba. Es capaz de controlar incluso a Krishna. Ni qué decir de cualquier otra persona. So Narita, so he personally bringing fruits. Like you see Didi, she never went to Gurudev empty handed. I never one time in her life saw Didi go to Gurudev without bringing something. Como ustedes pueden ver a Didi, nunca, nunca, en toda la vida la vi, ni una sola vez, jamás. Siempre, nunca ir con las manos vacías. Siempre, siempre grabando. No, hundreds of times we saw. Bolsas de frutas o diferentes cosas. Cientos de veces lo pudo envolver. Anyone would give anything nice to her. She would go, oh, I keep this. I saw thousands of times. Si alguien le daba algo bueno, ella decía, oh, voy a guardar esto para Gurudev. Frutas, bananas, lo que sea. Grudev's clothes. Who wear Grudev's shirt? Didi make him by own hand? Grudev's or curators, Gudev's or anything. Las curtas de Gudev. Qué, qué, qué curtas llevaba Gudev? Las que Didi cosía con su propia mano. She meeting personally sweaters, no? She personally meeting sweaters. Ella bordaba personalmente sweaters. Ella podía ir a una tienda a comprar cualquier sweaters, pero no, ella lo protegía. Este seba atrae la misericordia del sábado. Y entonces Narod siempre venía y hacía algún servicio, como niño. Y así los sadhus desarrollaron cariño por el niño. Y debe ser que Narod también desarrolló cariño por ellos. Si nosotros amamos a alguien, le damos algo. ¿Qué es el Vaisnavismo? Tres cosas. Rupa Goswami dice. The Dati Pratik Gireta. What they need to give. The Dati Pratik Gireta. Lo que ellos necesiten, se lo damos. Guryumakita Pratik Gireta. Some Kata asks some questions. También escuchamos Kata, presentamos preguntas. Bumte Bojete Cheva. Give some food. Ofrécele algo de comer. Y el sábado te va a dar Prashad también. Cualquiera que venga donde Didi, siempre ella le da dulces, le da algún Prashad siempre. Este es el Vaisnavismo. Dar y recibir. No en una plataforma mercantil. Sino a través del amor. So Narod Muni, doing this. Oh, they said, sit here. Sit here. Hear something. Entonces, cuando Narod hacía esto, los partidantes le decían, venga, venga, siéntese, escuche, escuche, siéntese. Entonces, los cuatro Kumaras siempre están hablando temas sobre Krishna. Y el pequeño Narod los escuchaba. Porque él los estaba sirviendo, su corazón se purificó. Como él los estaba sirviendo, su corazón se purificó. Su, su, do, svatadana, se, abba, su, deya, kataru, chi, sean, mahat, se, vea, vipo, puña, titana, sedana. Por servir los sadhus, tu corazón se va a purificar y vas a obtener deseo por escuchar. So Narod developed so much taste for hearing about Krishna. Si Narod desarrolló tantísimo gusto por escuchar temas sobre Krishna. Right, Dora, you're a beautiful young girl, many boys must be there waiting for you. Sos una joven hermosa, deben haber muchos hombres que están alrededor. So many friends calling right? Le llaman muchos amigos, siempre. Anyway, girlfriends also. A chico, a chica. But you are lucky you have some faith to come in here. Pero sos afortunada de tener la fe para venir a escuchar. That means you have more taste here, here in this than outside in. Quiere decir que tenes más gusto por escuchar aquí que andar en cualquier otra cosa. So good fortune has come. 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 Okay, Hemangi. What name? Hemangi. Hemalata. Hemagori. Okay, don't lose your good fortune. No perdamos nuestra buena fortuna. Don't exchange this jewel for some glass. No intercambiamos estas joyas preciosas por vidrio. So one time they gave Naurad the remanent on their plate. Y entonces en alguna ocasión ellos le dieron los remanentes, los remanentes de su comida. Y así todos sus pecados fueron destruidos. Y desarrolló un apetito voraz por escuchar. Y al final de los cuatro meses de la temporada de lluvia ellos se fueron. Y Naurad empezó a llorar. Y entonces los cuatro kumaras le dieron iniciación y le dijeron canta este mantra. Om Namo Bhagwate. Om Namo Bhagwate. Om Namo Bhagwate. So Naurad began chanting. Y entonces Naurad empezó a cantar ese mantra. But one obstacle. Pero tenía un obstaculo. The affection of his mother. El amor por su madre. Could not be free for Bhaja. Entonces no podía estar libre para ser Bhaja. Providence arranged everything. Y así la providencia siempre se encarga de todo. Mother went to milk a snake or milk a cow. La madre fue a ordeñar una vaca. One snake literally. Y una serpiente la murió. She died. Se murió. Come on, Katrina become happy. Tomas y feliz, si. La mamá se murió. Se murió. Se murió. Gurumaya said Naurad not even stayed for the funeral. Naurad darnos cuenta que Naurad, el pequeño Naurad ni siquiera se quedó al funeral. The wise lament neither for the living or the dead. Krishna dice en el Gita. La persona sabia no se lamenta ni por los vivos ni por los muertos. He had that vision. He tenía ya esa visión. So he left. Y se fue. Everywhere he wandered. Por todo lado de Amulo. Villages, cities, mines, pastures, pasturing fields. Por ciudades, por aldeas, por pastizales. Feel us. Sin ningún temor. Always chanting Krishna's name, form, qualities, pastures. Y siempre cantando sobre el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Came to dark forests but he felt no fear. Llegó a un bosque muy oscuro pero nunca se sintió temor. And he chanted his mantra. Y cantaba su mantra. Krishna appeared before him like a flash of lightning. Krishna apareció frente a él como un relámpago. Lightning come go. Como la luz del relámpago que aparece y se va. So handsome. So handsome. Damn me. Now it became very restless. Y Nara se puso muy inquieto. Muy intensivo, no? Mucho que mí, no? I'm eating. Now it wept. Oh, Lord, please reveal yourself to me again. Nara lloró y dijo, oh, mi Señor, por favor, revelate otra vez ante mis ojos. And voice came. Y apareció una voz y dijo, no. Poodle, I never understood this, Father. Poodle, I never really understood this thing. Y dice, en esta parte, entonces salió una voz y dijo, no. Y dice, yo nunca he podido comprender esto por completo. No, you'll never see me again in this life. Y dijo, no. Nunca lo voy a saber de en esta vida. Esto fue una voz que venía del cielo. No estoy disponible para aquellos que se encuentran inmaduros en el sistema del yoga. Guru Maharaj decía, ¿cuál era su defecto? Porque a él le gustaba vivir en paz, en un lugar apacible. En un lugar limpio, en medio del bosque. A él no le gustaba vivir en paz. Él quería estar solo en un lugar recluido. Pero este fue su defecto. Entonces, este era su defecto. Entonces, este era su defecto. That's why Bhagwan said, you want to see me again in the car. Solo por eso, Bhagwan le dijo, no. No me volverás a ver en esta vida. No nos debemos apegar demasiado. Oh, mi querido Lima, mi bello apartamento. No nos debemos apegar demasiado. Oh, mi querido Lima. Mi bello apartamento. No. Ok. Anyway, that's why at least once here we should make some effort go to Holocaust. Entonces, debemos hacer un esfuerzo. De que sea como sea, debemos ir a lugar. Right. Victor, I can only remember your brother now. Ganesham. Never been in India. Why? What are you doing? Harvest Lakshmi's kidneys and go. Cosecha los riñones de tu novia. What are you doing, Ishwara? Come on. Que estas haciendo, Ishwara? Vamos. Hari Priya, everyone. Rabanilla. All these guys, many years. Ricardo. Muchos años, Ricardo. Vila Shakti. Gopi. Gopi. What are you doing, everyone? Que estas haciendo? Harvest the kidneys. Cosechan sus riñones. I'll sell then I can also get, I'll sell your kidneys then I can also get some money. Yo puedo traficarlos, así que yo también gano un poco de comisión. Comisión. Anyway, so always keep, you think this lima is like my hotel. Siempre debemos pensar, este lima es como mi hotel. No? My family members, these are like guests we meet in hotel. Like, you know, you meet someone in the railway station, this type of relationship. Si le vuelvo a un llamarás, decía. Incluso a los familiares debemos tratarlos como aquellas personas que conocemos en la estación de tren. Con afecto, si. 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 no estoy disponible para aquellos que están inmaduros en el sistema es un pequeño trueno en el entusiasmo esto nos da el sentimiento de separación porque entonces ya él había visto a Baguán, entonces sentía la separación de él nunca lo hemos visto, por eso no tenemos separación y en la separación todas las impurezas pueden ser reducidas a semestres y entonces Nara se murió, abandonó su cuerpo y en su alma surgió su Satchit Adhanasun la forma eterna del alma se manifestó como una serpiente que cambia de piel hoy en el mercado es donde se puede ver a un hombre que tenía serpientes y le arrancó la piel supongo que lo venden como en China para que la gente coma cuando una serpiente aún está viva ellas cambian su piel y dejan la piel antigua, la dejan atrás y ellas siguen y entonces Nara dejó este cuerpo hecho de cinco elementos y prosiguió con su Sida Salud como el Guru Parampara algo dejan de aquí eso no es ellos pero no es ellos y la real cosa es Dios la esencia si como los zapatos de Gurudev, la cama de Gurudev, todo esto nosotros también logramos porque tiene relación con el Guru porque tiene conexión, tiene relación con el Guru pero no pensamos que los zapatos o la cama de Gurudev son la esencia la esencia es ser una sirvienta y entonces Nara dejó este cuerpo y en su salud se dedicó al servicio esto es el primer capítulo del Bhagavatam esto lo encontramos en el primer capítulo del Bhagavatam alguien le preguntó así al Prabhupada acaso usted es un Nithesida y él respondió si no lo fuera sería esto un obstáculo para mí ser un Guru y dio este ejemplo de Nara de Muni en el Bhagavatam Hare Krishna ¿Alguna pregunta de la audiencia? Hare Krishna ¿Alguna pregunta de la audiencia? Hare Krishna Hemagori ¿Chanting a little bit? ¿Estás cantando un poco? Once a day Start again, ok? We have programs here three times a week We have programs here three times a week We have programs here three times a week Okay, Shumagai open the center Some need help? Some need help So connect again Keep connecting Any questions from the audience? Yes And don't cry in the middle of asking questions No, this was before Must be Nara Muni Some say this is the example of one Sadak Nara By giving an example Algunas veces se dice que este es como el ejemplo de un Nara Sadak And the second question is Um And get mixed up about No need to get mixed up Both is Siddha No need to get mixed up Los dos son Siddha No hay necesidad de Confundirse Vaman Maharaj Both is Siddha Si Vaman Maharaj Dice Ambos son Siddha Nitya Siddha Los dos son Siddha No need to think too much No hay necesidad de Porque an less one is Siddha Unless one is Nitya Siddha How could you possibly know who is Nitya Siddha A Continuing to think too an inner Siddha So Siddha means Sadank Siddha who achieved perfection by Sadank And Nitya Siddha means who is always perfect Sadan Siddha quiere decir aquellos que han alcanzado la reflexión través de Sadan, y Nietzsche Siddha, aquellos que enteramente están perfectos. Siddha, Bhakti Mata Svanas dice, en cierto sentido todos somos Nietzsche Siddhas, en el sentido de que todos tenemos un, un sentimiento eterno del servicio. Y por escuchar y cantar, este se manifiesta. Ok. ¿Qué? ¿Es una buena pregunta? ¿Servicio que está dentro de nosotros, no es diferente del amor? Claro, servicio que está dentro de nosotros es no distinto del amor. Dice, claro, el servicio es amor. ¿Alguna pregunta? Pasa. 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 ¿Cómo puede uno dedicarse a cantar gordas y todo eso? Dice, comienza. ¿Cómo empezamos a comer? Está sticking in your mouth, ¿no? ¿Cómo te entiendes la comida en la boca? ¿Cómo se puede uno dedicarse a cantar gordas y a hacer una palabra? ¿Cómo empiezas a cantar gordas? El gusto por el santo nombre es lo más elevado que existe. Es algo muy, muy, muy elevado. Para eso debemos batallar un poco. ¿Listo? Para comenzar el proceso. A través de la práctica, todo va a venir. Especialmente por asociación, todo va a venir. ¿Dónde va a venir? ¿Sí? Especialmente por asociación, todo va a venir. Especialmente por asociación, todo va a venir. Lo que decimos, y eso es el que vamos a tener. Recibamos y los datos. O sea, cómo lo que estamos practicando y cómo podemos tomar esta proximidad, digamos, ¿Hay alguna razón, por lo que Cristian es supremamente independiente? ¿Hay alguna razón en mi opinión específica en este segmento? ¿Y cómo los participantes pueden desarrollar esta proximidad? ¿Cómo se trata de forma en esta proximidad de nuestro creyente? La primera pregunta, Cristian es supremamente independiente. Pero aún así cuando aparece, eso es todo mencionado en la Escritura también. Cuando es que él aparece todo esto, de todo esto hay mencionado en esta escritura. Krishna aparece únicamente una vez en el día entero de Brahma. En un día de Brahma hay mil Diyayugas. Quiere decir que Krishna aparece solo una vez cada dos mil Diyayugas. Por 125 años. Quiere decir que la visión que debería haber, no es la vida, 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 no es la vida. Prabhupada dijo que después de diez mil años no habrá más este, Hare Krishna. Esto es una era de verdad. Porque de Chaitanya Mata. Por la aparición de Chaitanya Mata. Es de la... No es muy alineada. Es muy alineada. No es muy alineada. No es así. Si nosotros comprendiéramos el valor del Sadhu Sangha y qué podemos obtener, venderíamos los dos mil Diyayugas. El problema es que pensamos, sí, sí, Sadhu Sangha es muy importante. Pero lo que yo estoy haciendo ahorita también es muy importante. Sí, no es como tú. Ese no es cierto tecno. TACVI intensity. Te serves No, no You No Indi Maha'n no Te Yo escuché esta historia y realmente me impactó. So, maybe you have heard of Bhakti Daitamada of Mahārāja, tal vez hayan escuchado decirle Bhakti Daitamada of Goswala Mahārāja. Él era discípulo de Sīla Sarasvati Bhakti. Prabhupāda said he has volcanic energy for Sīla Prabhupāda parecía que él tenía una energía volcánica para el servicio. Alguien le preguntó ¿qué es lo que más le hace feliz? Y él dijo después de haber hecho servicio todo el día, que esté muy muy cansado y me acuesto en la cama y que me digan, tengo algo más que hacer para vos, un servicio igual. Para mí, este es el éxtasis más subido en este mundo. Oh my God. Think about that. What are we like? I can't learn it. So, every year he would visit… What's the place that I grow the basmati rice? Not Haridwāda, there's another one. Deradun, Deradun. Good visit earlier. Todos los años él iba a este lugar, Deradun. Deradun. They grow basmati rice. Ahí crece mucho basmati. Once you would visit this family. Entonces, él iba a visitar una familia. I don't know why I'm telling this story. No sé por qué les estoy contando esta vieja. But I love to leave some impressions. Good or bad, I cannot say. Good or bad, I cannot say. Good or bad, I cannot say. No. Only leave good impressions. Only good impressions. Because Harigata never leave anything bad. Because Harigata never leave anything bad. Whether we think this is bad, that is our own fault. What we think this is bad, that is our own fault. So, once a year this family would invite Gududas. Once a year. And they would prepare for months before him. And they would prepare for months. So, Gududav was coming that day. And his family man had some children. How many are done? Let's translate the story to him. He had many children. Then, one of his baby daughters died. Then, one of his baby daughters died. His own child died. And he said, no, no se preocupe. Ahorita la voy a cuidar. Gududav's coming in one or two hours. So, what's he gonna do? What's he gonna do? What's he gonna do? Just push the body under the bed. Y puso el cuerpo debajo de la cama. He's already dead. What are they gonna do? Ya estaba muerta. ¿Qué iba a hacer? Spoil everything. Agudejaron todo. Then, Gududav came. He not told anyone what happened. No le dijo a nadie. No le dijo a nadie. No le dijo a nadie que había pasado. He just kept it. Oh, you can imagine. Own father. Imagínense. Era el propio padre. He said, oh, she went playing with me. Y dijo, Gududav came. Gave lecture. Si, la Gududav came. Vino. Dio la clase. Ecstatic Sankhita. Everyone took Prashad. Todo el mundo enro Prashad. Everyone so happy. Todo el mundo estaba feliz. Gududav went. Gududav left. Y Gududav se fue. They walked into the station. Lo llevaron a la estación de tren. And after walking into the station, they would walk backwards to their house. And everything finished. And everything finished. And it's all. And it's all. And it's all. And it's all. He said, only a few years ago. Only 50, 60. But you can think how much they love their Guru Dwar. We can think how much they love their Guru Dwar. y esto se llama así Gurudeva Atman, quiere decir que debemos amar a Gurudeva como nuestro propio Istadev o nuestra amigísima propia alma. Quiere decir que vamos a Gurudeva más que ninguna otra cosa, o algo que las personas moralistas lo criticarían, pero ¿quién puede comprender este tipo de buen ser? Gracias por ver el video. Una vez en la casa de Sivastakur, se está nacido en Kirtan, Mahaprabhu y todos sus asociados, y en ese momento mientras el Kirtan se estaba celebrando, pues muñe el hijo de Sivastakur. Entonces Sivastakur también no dijo nada, simplemente sabiéndolo, pero continuó el Kirtan, con el baile, con el canto, con todo. Entonces Sivastakur dijo, Entonces Sivastakur dijo, Si ustedes siguen cantando, yo voy a ir al Ganga y me voy a suicidar, pero no puedo tolerar que el Sr. Chaitanya sienta intensidad. Y entonces todas las mujeres se quedaron sin el canto. Y entonces el canto lo siguió. Y entonces en la mañana el señor le preguntó, oh Sivastakur, ¿ha pasado algún infortunio anoche? Sivastakur dijo, Sivastakur, you are the embodiment of all the auspiciousness, you are in my house, how anything bad would possibly be? Y el señor dijo, mi señor, vos sos la personificación de toda la auspiciousidad. Si estás en mi casa, como algo desafortunado podría suceder. So Chaitanya Mahapur knew everything. Chaitanya Mahapur sabía todo. He went to the dead boy, Gopal, get up. And the boy came to life again. And the boy spoke. What, Dora? This is God. Give, you take, you give, no problem. Gopal, get up. Gopal, get up. Gopal, levante. Disfruta la vida. Y Gopal se levantó y le dijo, Mi señor, yo he estado deambulando en millones de nacimientos a través de millones de cuerpos y diferentes especies por millones de vidas. Y por alguna fortuna extrema, yo llegué a nacer como el hijo. De tu devoto. Y pude atestiguar tus pasatiempos. Y ahora me tengo que ir. Por tu deseo. Pero mi señor, donde sea que vaya, yo te imploro que siempre pueda servirte, verte y estar con tus devotos. Y se mató y morir. Y se mató. 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 un relatorio, una... Chetena Mahapur lo dijo mucho, pero internamente está temblando. ¿Cómo es posible que Srivas me ame de esta manera? ¿Cómo es posible? ¿Cómo voy a tomar señas? ¿Cómo puedo dejar los devotos que son así? No te preocupes, Srivas, yo voy a ser tu hijo. El Señor le dio esta relación a Srivas. ¿Alguna pregunta, Dora? Ah, ya, nueve, eh, no sé, dos, siete, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Hearing? ¿Hearing? ¿Sraván? ¿Sraván? ¿Kirtán? 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 ¿Sraván? ¿Escuchar? ¿Kirtán? ¿Hablar? ¿Kantar? ¿Smarla? ¿Recordar? ¿Padraseban? ¿Servir los pies del hombre del Señor? Archana, a la adoración Vandana Archana, Archana, like we were doing in Chosika, offering lion Archana, flower offering food changing the clothes of the beautiful making the garlands for the beautiful singing this whole Archana hearing, chanting, remembering offering prayers like we are singing all these prayers Archana Archana, becoming servant becoming friend Padre Sebenum, serving the feet like we are chanting in the park we are walking and chanting this is called Padre Sebenum using feet in the service of the Lord and offering everything to Krishna and offering all the Krishna all Guru all Guru Krishna, Guru, Mahatma Guru, Krishna, Mahatma Vaishnava these are nine some people do all mine like Ambrish some people just do one one's enough one's enough like Pridikshid achieve perfection just by hearing so could have a cheap affection just by speaking Pralab Pralab achieve perfection by remembering Akura by offering prayers Pralab the the Hanuman das Lakshmi serving the Arjun by becoming friends Arjuna por hacerse amigo Bali Maharaj por hacerlo todo Tuvimos un Harinam Maravilloso el sábado Some of us were saying It's the best Harinam I've ever been in my life Alguien decía Yes, es el mejor Harinam que he estado en mi vida So great, Harinam Kennedy Malecón Kennedy, Malecón So Saturday, 5 o'clock Lakshmi, you have not come even one time Lakshmi, no, no You are here one month What are you doing all day? Come A Kennedy, a la cinco El sábado, Kennedy, a la cinco Coming, Kanishan Every Saturday Every Saturday And we went on amazing Harinam At Chinapinka China, Martha Maricado, China Ah, y también fuimos a un Harinam buenísimo en mercado chino Thousands of people En miles, miles de gente Great Genial So, Maricón for the gold medal Malicón 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 for the little upgrade people And Chinamarquedro For the bronze men Different types of people Hay diferentes poblaciones If we could do a Harinam twice a week With everyone coming That would be great Si podemos ser un Harinam dos veces a la semana Con todo el mundo Eso sería genial Not too much to ask No, no, no Mucho Because many people have no taste in coming to fear Mucha gente no tiene gusto por venir a escuchar So the body go out by force Los devotos salen y a fuerza los hacen escuchar Some patients take medicine voluntary Others you have to Algunos pacientes toman la medicina voluntariamente A otros hay que empujar Entonces en la dieta Ok, so I'd like twice a week If everyone could come Dr. Ram, many days We're not senior Dr. Ram, así ya no te veíamos Ah, no ¿Qué ha pasado? Last time Last year Since last year How many beers? Thank you very much Muchas gracias Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Jai Radha Madha Vá Jaya Kunja Vihari Jaya Vahava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janabha Vah Jaya Girivaradha Vah Muzik 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 Muz ¡Gracias! 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 Tenemos programas en el Centro de Llueva los viernes Así que estos son perfectos para invitar a nuevas personas